No, me caí, huevo, me caí, me caí ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, ya. La dark lift. Listo. Habla tanto. Ya está, ya, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Estás arriba? ¿Estás cerca? ¡No! Uy, no me caigo, qué suerte, ¿no? Ahí, wey, che, wey, adelante. ¿Le disparo lejos? No, 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 estoy bien. Top. Te carga. ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? Cuidado. Y no, como para mí, yo. ¡Ya! ¡Ya está! Ah, su madre. Random. Cabuzo. Otra que para eso. ¡Ay! ¡Ay, se fue! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Rague, rague. ¡Járate, várate! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Járate! ¡Járate! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Pling! ¡Uy! ¡Ay, qué es eso! Ay, no pueden pasar ¿Se muere? Tengo todo el daño Que no te cierre Uff Con el Fafo y lo encierran Y no puede salir porque no se puede No Te juego Te juego Pah Toma No puede ser Perdona que soy Sim y como hay una azulita acá No nos quiero agotar Soy muy Sim Terminó esos hacks ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Juantel, huantel! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Chaparro, chaparro! ¡Ay! ¡Ah! Se me da azulita, pe! ¡Pusha, pusha, pusha! ¡Ele, pushene, pushene! ¡Está mordor, no mordor! ¡Sí! ¡Está mordorísima! ¡Sumare, güey! ¡Más vale! ¡Hacks! ¡Hacks! ¡Z, Z, Z! ¡Jajaja! ¡Se quedó parado ese smoker! ¡Eh! ¿Qué, qué pasaron tan...? ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Me están enviando un hacker o todavía? ¡No, no, no! ¿Me pensaron que nosotros somos hacks? ¡Ay! ¡Se fueron todos! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Avisen para entrar! ¡Los ayuntamos, güey! ¡Eso, güey! ¡Hasta que salga! ¿O qué? ¡Haila! 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 Jajaja Jajaja Habian como 3 pampers ahi Si Jajaja Ponder Listo brad Arriba Esta adentro Esta muerto todo Listo, vamonos Chao chao Muerto, vamos A ver tu pums Jajaja Tu primero Tu primero Jajaja Jajaja Dale, dale, estoy destruido, estoy destruido No me move Asomable, pa eso Jajaja Jajajaja Jajaja 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 ¡Voy! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No le bajé vida! ¿Qué fue? Yo voy por atrás. Voy por atrás. Ah, bueno, ya. Voy para arriba. Voy para arriba. ¡Boom! Ya está. Estoy probando una asencia demasiado baja. ¿Probando? Estamos en torneo, hijo. Cierto, ¿no? Cierto, ¿no? Ya es. Esa es como la última vez que quiteamos. Ya que no te haga una insta en el smoker. Acá hay píldoras. Allá atrás hay píldoras. Lo matamos acá, entonces. Me lo tomo. ¡Ja, ja, ja! Cuidado, witch. ¡Ja, ja, ja! Yo nomás creo. Acá. ¡Charrío! 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 Sí, Charrío. Uy, casi me jala. No. Cierto arriba. Muerto. Ah, ya lo vi ya. Ya. Te lo dejo. ¡Haz con teorio! Ya. ¡Oh! Purecito, global. Ya no te vamos a cerrar los tres, bueno. Le hicimos queso. Te pebe. Te lo dejo. Mío, gracias. ¿O ese es Jockey? Ya pasó. Básalo. No. No puse. Ya. Ay, me dio. Oh, lo mataron. Mataron a un inocente. ¡Ole! ¡Ole! No, me jaló. No, me dio. No, me dio. Sí, pero me dio. Ahora te lloré, Mooker. ¿Qué fue? El Smooker está ahí. No puede. Bajarme todo el volumen. Oh, se me... Oh, se madre. ¿Qué fue? Oh, se madre. Yo creo, yo creo, yo creo. Levanta tú, levanta tú. Oh, bueno, ya. Levanto yo, levanto yo. Le pegué. Baja. Que le miento. Nice. Ay, puedo... Quiero cambiarme de equipo, pero no puedo. Me duele. No, pude, ya sí, mierda. ¡Go! 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 ¡Ya! ¡Dale! ¡Uy! ¡Como te vas a morir! ¡Humildad, humildad! Tengo un juego ¡Go! 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 ¡Cordemos! ¡Cordemos! ¡Ay! ¡Me empujo! ¡Ahora! ¡Pi! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Ándame! ¡Oye! ¡A su madre! ¡Oye! ¡No! ¡Entre! ¡No! ¡Entre! ¡Quiero hacer... ¡Quiero hacer ceiling! ¡Gol! ¡Ay! ¡No le caí! ¡No tiene nada! ¡Jajaja! ¡Un raguño para todo! ¡Ojalá me toque yo aquí! ¡A su madre! ¡Qué fue eso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ah! ¡Una más! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¡Fuck! ¡No! 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 ¡No!